Bien, Brina, César, esta es tu casa, ¿no? Esta es mi casa y quería agregar que también Cuenca tiene una tradición muy bonita que es el pase del niño. Claro. Es una tradición que sin duda alguna... Y lo vamos a transmitir por si acaso. Ah, mira tú. Entonces estaré conectado en la señal de Telerama viendo el pase del niño. Por supuesto. Es bien, son tradiciones que no se pierden y que reflejan la época navideña que es el verdadero sentido, ¿no? El nacimiento del niño Jesús. Es que luego de pagar los décimos no podemos ir ni a Cuenca, ñaña, entienden por televisión. Oye, a mí mejor no hables tanto, César, porque él es el hombre que más viaja, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ah, es verdad. Ahora. Cada vez que me voy de viaje me lo encuentro en el avión y le digo, César, ¿y usted qué hace aquí? Por Dios santo. Sí, pues y se queja del décimo. Y tú me dices. Pero buena compañía de viaje, tú. Buena compañía. Bueno. Vamos a conversar. Y saben que yo ahora sí hablando de cosas que también son reales, pero no son muy bonitas, es que en esta época también roban muchísimo. Los dueños de lo ajeno se hacen presentes por todas partes y hay que estar súper pilas. De hecho, la semana pasada hicimos un reportaje mostrándoles consejos para que precisamente no les roben. Sin embargo, si sucede, ¿qué hacemos? Las leyes existen para algo y hay que ponerlas en práctica. Así que, César, ¿qué hacemos si en esta época nos roban, por ejemplo? Bueno, hay muchos tipos de robo, ¿no? Así es. Hay que diferenciar eso. Pero, por ejemplo, si nos roban nuestra casa, porque como muchas familias salen a pasar con otras, las casas quedan abiertas, los vehículos. ¿Qué hacemos en ese momento? Por regla general, en cualquier tipo de robo, es decir, en cualquier caso en que ya sea que te rompieron el vidrio del carro y se te llevaron las cosas, ya sea que entraron a tu casa y se te llevaron las cosas, o ya sea que vas caminando por el centro comercial y te quitaron el teléfono de la cartera. En cualquiera de esos casos, la autoridad competente para investigar, acusar y, posteriormente, junto a los jueces, sancionar este tipo de ilícitos es la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, la Fiscalía, hay, digamos, oficinas de ella en todo, en lo largo y ancho del país. Pero también existen oficinas que están abiertas las 24 horas del día, que son aquellas oficinas de turno de la Fiscalía que permiten, o que están en los juzgados de flagrancia, que permiten a usted acudir a cualquier hora del día para presentar la denuncia de un delito. Ahora bien... ¿Se llama el 911? Por supuesto, depende del caso, pues, ¿no? Dependerá de cada caso en particular. ¿Se da presión? Eso sí, pues, ¿no? Sí, evidentemente hay una situación puntual en la que usted debe llamar el 911, como, por ejemplo, ya ha pasado que le roban a usted el celular, usted ve quién se lo robó, logran detener entre los guardias del centro comercial, mi invento, al delincuente, y eso es un delito flagrante, y automáticamente se activa esa posibilidad que tenemos cualquier ciudadano, sin ser policía, de detener a una persona. ¿Tú lo puedes hacer? Yo lo puedo hacer, bueno, depende, bueno, yo creo que sí podría, pero usted puede, como ciudadano, repito, en esos momentos de delito flagrante, se activa ese derecho que tenemos los ciudadanos de aprender a una persona y mantenerla detenida hasta que llegue la autoridad. Ahí sí, por ejemplo, aplica lo del 911. Quería agregar nada más para quienes están en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, la fiscalía que atiende las 24 horas está ubicada en la Albán Borja, que es una posibilidad. Y la denuncia en la fiscalía, usted la puede hacer tanto de manera verbal como por escrito. Es decir, no es necesario llevar algo, no es necesario ni siquiera ir con un abogado. ¿Y testigos en ese caso no cuentan? ¿O será ya más adelante para un proceso de investigación? Cuando ya, claro, cuando ya haya un proceso de investigación, igual usted en el momento en que presenta la denuncia siempre le van a preguntar qué personas pudieran tener conocimiento del hecho. Entonces, usted en ese momento va a decir, pudieran tener conocimiento del hecho estas personas que luego serán llamadas por la fiscalía como testigos. Ahora, si es un delito flagrante, inmediatamente se tiene que hacer una audiencia de calificación de la flagrancia donde inclusive se pueden también establecer medidas cautelares como la prisión preventiva contra el delincuente o supuesto delincuente. César, tú mencionaste, bueno, que en caso de robos como en la casa o en el vehículo o que te roban la cartera en el celular de la cartera en un centro comercial. ¿Eso es el mismo proceso de cuando estás en la calle y de repente te jalonan la cartera o te roban aretes o qué sé yo? ¿Es el mismo proceso? Es el mismo proceso por regla esmeral, salvo que, por ejemplo, hubiera un policía cerca. Entonces, si el policía está cerca y logra ver, él levantará un parte y a través de la policía judicial, esto, en coordinación con la fiscalía, se inicia el proceso. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque hay mucha gente que también le sucede que, oiga, abogado, es que se me robaron la tarjeta de crédito. Además, que inmediatamente tiene usted que llamar al banco y bloquearla, porque obviamente el banco no tiene idea de lo que ha pasado. Usted tiene que inmediatamente subir la denuncia en la página web del Consejo de la Judicatura. Ahí no tiene que ir a la fiscalía. Usted hace una denuncia vía web del robo de su tarjeta. De los documentos. Y eso implica también con la tarjeta de crédito, cédula, licencia, credenciales, todo tipo de documentos. Cuando se trata de robo de documentos, usted lo hace a través de la página web. ¿Cuál es? De funciónjudicial.gov.es. www.funcionjudicial.gov.es. Sobre el lado derecho de la página usted va a encontrar un link que habla de reporte de pérdida de documentos. Eso es importante también. Y ahora tenemos un poco la ventaja también, César, ¿cómo nosotros podríamos tener acceso? A mí me robaron en la calle, me invento ya. Y ya tenemos en la avenida Quito. Y tenemos cámaras de seguridad. Yo puedo acceder a esas cámaras de seguridad. Tengo que ir contigo, César, porque a veces nosotros, te soy sincero, sentimos que a veces el trabajo policial no es que no es bueno, sino como que nos dejan, es lento, como que nos dejan atrás. Excelente pregunta. Las cámaras de vigilancia, y ahí hay dos aspectos que son importantes, ¿verdad? Las del ECU 911, que son públicas, versus la de los centros comerciales, restaurantes, establecimientos que son privadas, ambas pueden ser solicitadas. Las del supermercado, por ejemplo, que roban todo el día en el supermercado, que prende, seca la cartera, la billetera, todo. Por supuesto. La diferencia está en que en el caso de, por ejemplo, ECU 911, Ojo de Águila, etcétera, usted como afectado puede hacer una solicitud directa y esta entidad le entrega a usted la grabación, salvo que la cámara no haya estado funcionando. Sin embargo, cuando se trata de establecimientos de carácter privado, es decir, restaurantes, supermercados, hospitales, no. Ahí es más lento, más bien, porque por tratarse de un establecimiento privado, usted tiene que hacerlo a través de una orden judicial. No lo puede hacer de manera directa. ¿Cómo hago esa orden judicial? Ante el fiscal. El fiscal usted se lo solicita en el momento de la presentación de la denuncia y el fiscal deberá, digamos, solicitar al centro comercial que entregue la grabación de aquel día del restaurante, del supermercado. ¿Y si el dueño del restaurante, él quiere mostrarlo inmediatamente? Ah, también es posible. A mí me pasó eso. Es totalmente posible. Sí, es totalmente posible. Es ninguna orden. Es totalmente posible. Miren también, para que tengan mucho... Pero no tiene obligación de hacerlo. No tiene obligación. Pero quiso hacerlo. Una amiga estaba en un lugar donde venden café, sacó, al momento de sacar su billetera, sacó, compró literalmente un café, a lo que se iba a sentar, dijo, ah, mi celular, y regresa, y no estaba. La persona, el señor de ahí, enseguida le mostró la cámara, y era una señora, que parecía una abuelita, que cogió el celular y lo metió ahí. Uy, sí, en ese momento, ella dijo, ¿qué hago? ¿Cómo vamos a conseguir la señora? ¿Cómo me va a devolver el teléfono? Y hay muchos que piensan en eso y no hacen nada. Ahí, ahí vivimos, César. Bueno, a mí sí me ha pasado también en un hotel muy conocido, me robaron dos celulares, y el hotel sí me dio la apertura para ver el video, identifiqué a la persona, pero ya había huido, y la verdad es que nunca pude recuperar mis celulares. Sin embargo, sí hice el proceso que tenía que hacer. O sea, no siempre puedes recuperar, pero sí hay suerte a veces, ¿no? Tenemos mensajitos, César. Por ejemplo, celulares. Sí. Tenemos a veces suerte, César, pero es como que uno se siente como que lo tiene perdido, ¿verdad? Sí. En ese caso, en los supermercados, ya, que es típico, ahora tenga cuidado, señora, vaya al supermercado con esas carteras que se cruzan, ¿verdad? Sí, por favor. Poco efectivo, trate de llevar una tarjeta de débito, mejor que de crédito. Y estar pilas cuando saquen su cajero también para evitar que te cloren y todo. Yo soy la que las deja en el carrito, o sea, no. Yo también, pero ya no lo hago. César, supermercado, ¿el supermercado tiene que responder por mis pertenencias perdidas? No, en teoría no, salvo que sea por una evidente negligencia por parte del supermercado, que serían casos casi imposibles de probar. Ahora, yo quería decir algo que es importante y también se da muchísimo en esta época, sobre todo de celebración, y es sobre todo un consejo a nuestros amigos televidentes, revise lo que firma, revise lo que firma. Me acaba de pasar esta semana, Diachi, que voy a un restaurante, pido la cuenta, y yo normalmente lo que hago es firmar lo que me ponen al frente. Sí, es cierto, es cierto. Y evidentemente, digamos, el valor de la cuenta era 120 dólares, pero me estaban cobrando 220 dólares. No, no, así sean 10 o 100 dólares, igual es un dato importante, es un valor importante, y usted debe verificar todo lo que firma. Me ha pasado. Y no solamente por el valor, sino también, por ejemplo, ahora están muchas de las promociones de tres meses sin interés, que pague desde marzo. Todo eso tiene que constar en el voucher. Así es. Si no consta en el voucher, no existe. No se confíe, no se confíe. Eso me ha pasado. Hasta que lea el mensaje, yo te cuento que yo fui una gasolinera y puse 20 dólares de gasolina y el voucher me salió por 2.000. ¡Wow! La gasolinera me llamó. No te creo. Yo no me di cuenta. No te diste cuenta. Bueno, en buena hora la gasolina. Te llamó. Es que también el de 20 a 2.000 hay una diferencia. Hay una diferencia, Javi. Porque evidentemente, cuando te llegabas el estado de cuenta, ibas a... O sea, tarde o temprano te ibas a enterrar. Es como la cocina, un incendio. Otra modalidad, no es robo, pero sí son secuestros express, que precisamente nos escribe un amigo o amiga, nos dice, me hicieron secuestro express al salir del centro comercial, cuando me soltaron fui a un UPC, pero ahí me dijeron que ellos no podían receptar la denuncia, sino que tenía que ir a flagrancia. Pero del susto no fui ese día y ya ha pasado una semana. ¿Aún puedo hacer la denuncia? Sí, la denuncia se puede hacer. Sin embargo, evidentemente, y por eso yo decía, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, flagrancia está en el Albán Borja. Usted puede ir directamente a denunciar las 24 horas del día el cometimiento de un delito. Ahora bien, evidentemente que haya pasado cinco días no resta la posibilidad de denunciar. Sin embargo, es importante que siempre usted las denuncias las haga de manera inmediata. Porque inclusive esto podría implicar que una investigación más expedita o, digamos, tomada con mayor anticipación, posibilite el descubrimiento del delito y los responsables. Muy rápidamente, César, si sabemos quién es nuestro agresor o quién fue el que nos quitó algo, nos da miedo la denuncia. ¿Hay alguien que me pueda proteger? Bueno, efectivamente, denunciar casi siempre es un problema, ya sea porque la gente tiene pereza, tiene miedo, porque les parece que es complicado, porque tienen muchos temores. Sin embargo, la posibilidad de denunciar no te exime de cualquier hecho que pueda suceder luego, pues no. Ahora, si se trata de cierto tipo de delitos graves de connotación importante, existe la posibilidad de acudir como testigo protegido y la Fiscalía tiene un régimen especial para... Sin embargo, no creo que sea, digamos, el caso de estos temas un poco que son más domésticos. Sin embargo, es fundamental que nuestros televidentes tengan las debidas precauciones, tanto en el momento de decidir ir a un lugar a comprar, es decir, ofertas, condiciones, derechos del consumidor. Es importante que usted tenga en cuenta todo eso en el momento de comprar y luego cualquier ilícito posterior. Te estoy interrumpiendo porque nos llegan más mensajes y mira, este nos dice, compré un juguete para mi hijo en una página en internet y me llegó dañado con piezas incorrectas. ¿Cómo puedo denunciarlo? ¿Qué hago? Eso es muy cierto porque ahora las compras se hacen por internet. Si no te llegan, ¿cómo te llegan mal? La pregunta es, ¿la página de internet es en Ecuador o fuera de Ecuador? Es en Ecuador. Si es en Ecuador, evidentemente se puede denunciar, incluso podría llegar a ser hasta un tema de estafa. Habría que revisar bien eso con detenimiento. Sin embargo, yo creo que... ¿Lo mejor es por las buenas primero? Siempre es todo mejor por las buenas. ¿Qué hace en ese caso? Obviamente acudir ante el sitio web, enviarle un correo electrónico, presentarle una queja fundada sobre el tema y ellos tendrán que reponer el objeto o devolver el valor que se ha gastado. Si ninguna de esas dos cosas suceden en el menor tiempo posible, usted ahí sí puede denunciar esto ante las autoridades porque evidentemente se trataría de un tema ya reñido con la ley. Tenemos un último mensaje. Soy María de Guayaquil. Hace unos días en un supermercado me cobraron 30% de IVA. ¿Por qué? Me di cuenta al llegar a casa cuando fui a reclamar. Por eso es que hay que ver bien antes de firmar. Ella se dio cuenta al llegar a casa cuando fui a reclamar. No me quisieron devolver el dinero. ¿Dónde puedo denunciar esto? Bueno, eso tendría que denunciar lo demás de la fiscalía, el SRI, porque están haciendo un cobro. Me parece un poco extraño el caso que nos cuenta la amiga. Porque siempre hay como software que ya está predeterminado, Vero, y te cobran el 12%. Es muy extraño que suceda. Sin embargo, habría que ver el caso puntual. También puede ser que la amiga se haya confundido y leyó IVA donde había otra cosa también. Podría ser. Acuérdate que hay otros impuestos como el ICE para el tema de licores, que es algo que se compra mucho en esta época. Habría que ver qué es lo que exactamente le cobraron a la amiga televidente. Sin embargo, en caso de que eso sea como ella nos lo ha narrado, debería denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Son no solamente la fiscalía, sino también el servicio de rentas internas, quien tendrá que verificar el sistema de facturación electrónica de ese local. Para terminar, César, los centros comerciales también nos tienen que dar ellos acceso a las cámaras de seguridad. No. ¿Es obligación? No es obligación, salvo que haya una orden de autoridad competente o que el mismo centro comercial tenga una cortesía con su cliente y lo quiera mostrar. Perfecto. Ahí está clarísimo todo. Bueno, tienen que tener mucho cuidado, por favor. Antes de firmar, revisen todo. Igual, con las carteritas, como les dijo Biachi, evitemos robos y denunciar. Y bueno, cualquier cosa se puede comunicar con César. También él estará para ayudarlos, para ofrecer sus servicios también. Uy, César, ojalá no tengas tanto trabajo. A través de mi cuenta de Twitter, ccoronelg, o a través de mi correo electrónico, ccoronelg, arroba gmail.com. Y por supuesto, como ya no nos vemos, sino hasta el próximo año entiendo, no puedo dejar de desearles los mejores, digamos, los mejores augurios para todos ustedes en esta Navidad, que disfruten mucho con su familia y, por supuesto, a mi familia y amigos de Telerama. Eso es. Eso. Él se luce con el próximo año. El próximo año aquí también fijo, ¿no? Ah, por supuesto. Ya sabes que es de su casa. No, ya me tienen otro preferido, no voy a dar nombre. No, 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 este es un celoso, no ha salido. No te pongas celoso, o sea, que hay para todos. César, sabe que el cariño aquí es inmenso para usted también, Feliz Navidad. La casa es grande, entran todos. Bueno. Ahora lo engreímos para que no se ponga resentido. Celoso, celoso. Te vamos a dar a Rosita Viveño. Bueno, regresamos con más y con ese Rosito que ya está. ¿Ve? Está rico. No se quemó nada por si acaso. No, no. No. No.